Bueno, lo que han escuchado son las posturas oficiales. Yo lo que les voy a mostrar es una secuencia que me parece altísimamente peligrosa y que puede suceder. Si se renueva el Poder Judicial, que es lo que se está negociando, se va a renovar también el Tribunal Constitucional. ¿Qué tiene el Tribunal Constitucional en sus manos? Bueno, es el garante de la Constitución. Los partidos separatistas han intentado retorcer la Constitución de una forma abierta. Han hecho incluso un desafío violento. De hecho, han hecho un golpe separatista el 1 de octubre. Por cierto, otro lo hicieron en 2014. En aquel momento la Fiscalía decidió que miraba para otro lado. Cosas de la política en España. Sí, de la política. Porque la Fiscalía, el día que deje de ser política, la consideraremos de otra manera. Pero lo cierto es que ya han hecho dos encontronazos directos con dos golpes separatistas contra la Constitución. Y como no han podido, ahora ¿qué están haciendo? Intentar alterar la Constitución por la puerta atrás. Si desvirtúas al garante de la Constitución, si tienes al árbitro amañado, te puede dar la razón y decir que es gol lo que no ha sido gol. Vale. Atención a la secuencia. Punto 1. Por lo tanto, pacto en el Poder Judicial. Como se lograría ese pacto en el Poder Judicial, en caso de conseguirse, pasaríamos al paso 2. Automáticamente, ¿dónde habría acuerdo? En el Tribunal Constitucional. Esta foto no es casual. La persona a la que quieren poner es aquella persona que pasó a la historia, precisamente de nuestro cauce no judicial, por afirmar aquello de que en las negociaciones con ETA había que extender las togas y refrotarlas por el polvo del camino. Eso lo dijo este señor. Y esta es la persona a la cual quiere imponer en estos momentos el Partido Socialista, con respaldo de Podemos y todos los separatistas, al frente del Tribunal Constitucional. ¿Con qué fin? Con que retuerza las togas en el polvo del camino. Paso 3. En caso de que se cumplieran estos dos primeros pasos, cuidado, porque entraría, aparte de Conde Pumpido, otros dos magistrados más, tres magistrados progresistas, cuidado, que serían elegidos ya con un gobierno que no solamente es de corte progresista, sino que es progresista, separatista, comunista, golpista, proetarra. Por tanto, los que entrarían, entrarían evidentemente, los que entrasen, entrarían evidentemente con un corte nacionalista. Con esos tres magistrados, dos por la parte del gobierno que están pendientes de nombrar, más al haber renovado el poder judicial de los dos nuevos, uno casi seguro que sería progresista, con esos tres o incluso con dos, desequilibras el Tribunal Constitucional. Y efectivamente te haces con el control del Tribunal Constitucional, en cuyo caso iríamos al paso 4, y en ese paso 4 se podrían aceptar las consultas no vinculantes, así las están llamando los sectores separatistas, para poder colar lo que no consiguieron colar aquel 1 de octubre. Es decir, dirían, yo hago una consulta no vinculante en Cataluña, que en el fondo sería un camuflaje de un referéndum separatista, pero aceptado constitucionalmente. ¿Quién diría que esta aberración es legal y es admisible? Lo que hemos explicado en los pasos 1 a 3, un Tribunal Constitucional amañado. ¿Y el resultado cuál sería? Paso 5, el último paso, repetición en el fondo de un nuevo 1 de octubre, pero en esta ocasión sin poderlo combatir abiertamente, y encima con el Tribunal Constitucional a la contra. Esta es la secuencia con la que sueñan en este momento los separatistas. Y mucho cuidado, es que pasa por esa negociación del Poder Judicial del Tribunal Constitucional. Como cuelen dos o tres magistrados en el Tribunal Constitucional, que sean favorables a la postura nacionalista, como cuelen en ese Tribunal Constitucional, que no deja de ser un Tribunal político, no forma parte del orden jurisdiccional, no es justicia, es otro organismo, en el que de 12 magistrados los 12, de los 12, 10 están oficialmente nombrados por partidos políticos, oficialmente. Cuatro Congresos, cuatro Senados y del último tercio, dos son del Gobierno. Solamente quedan dos, y son del Poder Judicial. Si decimos que el Poder Judicial ya se ha ido hacia el Partido Socialista, los 12 estarían de alguna manera manoseados. Los 12. Bueno, pues ese sería el árbitro para decir, es que si el referéndum no se ha hecho como referéndum, sino que le han llamado a consulta y dicen que es no vinculante, vamos a decir que vale. Y tendríamos evidentemente un referéndum separatista en Cataluña. Esto es con lo que sueñan los separatistas. Veremos si de ese acuerdo sale algo así. Como salga algo así, tenemos un problema sideral en España. Sideral, porque sería la primera vez que habrían colado un referéndum separatista y encima con la venia del Tribunal Constitucional.